Bueno, volvemos al pueblo de los problemas. Aquí tenemos este coche con su multa correspondiente en la calle Segovia. Allá a las 3 era la hora límite para cambiar los coches de una a otra, como se hace todos los años en San Juan. Pero se ve que a este hombre se le ha olvidado. Y la policía, bueno, ha venido a multarlo perfectamente, pero como no tenemos servicio de grúa, habrá que esperar que una de las grúas que contrata el ayuntamiento, cuando pueda o cuando quiera, se pase por aquí a retirarlo. Mientras, que no se ponga enfermo ningún anciano de por aquí, que no te pase ninguna ambulancia, porque por aquí es imposible pasar. Aquí en el sitio prácticamente, no hay sitio, literal, entre coche y coche. Pues nada, para qué esperar. Y yo no sé de quién será este coche. Se le habrá olvidado que a las 3 tiene que retirarlo, la policía viene a multarlo, y como no hay coche, no hay grúa para retirarlo, se puede llevar aquí, o hasta mañana, hasta pasado, o hasta que, no sé, hasta que, mira, ahí viene un coche, que no voy a ponerlo, ahí viene un coche que el pobre se tiene que echar para atrás. Mira, ahí viene un coche que se tiene que echar para atrás porque no puede pasar, porque todavía no han retirado el coche. Bueno, a quien corresponda. Esto es San Juan, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias. Gracias.